Para todos, muy contentos incluso de contar con esta visita tan querida para nosotros, de los orígenes casi, ¿no? Bueno, ya que, ¿usted por qué no las presenta a usted? Bueno, las hermanas que nos están visitando pertenecen a una congregación que fundó la Madre Celapia Sierra, hija de este pueblo, pero fundadora de la escuela número 2, la escuela que ha sido la primera aquí, que se llamaba la Inmaculada Concepción, y después con el tiempo fue oficializada y le pusieron el número 2, el número 2 que es esa que tuvo en frente. Pero fue todo el esfuerzo de la Madre Celapia, de toda la familia Sierra. Bueno, nuestra congregación, como dijo el padre, es nacida desde una hija de acá, de Salto Argentino, Serapia Sierra. El carisma que ella, porque su vocación era docente desde siempre, el carisma que fue nuestra congregación y sigue siendo, es educación. Tenemos solamente colegios, nos dedicamos también a tareas misioneras, pero a través del colegio. Serapia Sierra fundó su primera casa de escuela y nacer con una congregación en la localidad de Moreno, donde está la casa cuna de la congregación ahora, y está la casa de las ancianas, siendo ahora en estos momentos. Pero la sede pasó a ser en La Plata, la edad que nosotros somos dioses sanas, y el obispo, director de la congregación, era Monseñor Plaza en esos momentos, quien edificó la casa generalicia de la congregación en La Plata. De Hidra Plata venimos, ella que fue madre general también muchos años en la congregación, fuimos dedicadas exclusivamente a ambas de las escuelas desde todas las etapas educativas, desde los maternales, jardín de infantes, escuelas primarias, secundarias y terciarias. En estos momentos seguimos todas las escuelas en su marcha, pero con pocas vocaciones, pero esperando con la gracia de Dios, que Serapia Sierra también mueva de aquí, a alguien más que quiera seguirlo a Cristo, a través de este carisma de educación. En este momento la juventud tiene muchos atractivos muy placenteros, entonces busca más el placer que el sacrificarte de los placeres para poder servir a los demás. Y quiere servir a los demás porque uno tiene jóvenes que pertenecen al grupo juvenil, que trabajan en las tareas pastorales del colegio, trabajan en los barrios, trabajan en distintas catequesis diferenciados y todo, pero no aceptan el negarse totalmente de la vida, vamos a decir, familiar, o de la vida, de escotar un futuro de familia. Cuesta mucho conseguir en este momento las vocaciones que se entreguen totalmente. Nosotros antes y nuestro colegio, Serapia Sierra lo marcó muchas veces, en muchas oportunidades, ¿no? Los colegios deben ser fuente de vocaciones, hoy los colegios no son fuente de vocaciones. Pero bueno, salimos, porque nosotras dos somos del colegio, ella es del colegio de Torquís y yo del colegio de Villa Madero. Salen, pero antes salía mucho más y ahora salen muy poquitas. Una dentro de 10 años sale una, por ahí, pero no es en este momento la escuela la fuente de vocaciones. Casi tenemos que salir a misionar para poder despertar vocaciones en las provincias y no tanto de los colegios. Pero bueno, esta es la voluntad de Dios en estos tiempos. Es un signo del tiempo en que estamos también, que hay más atractivo en el mundo que legarse de esos atractivos para poder servir a Dios y a los hermanos. También de mi juventud en estos momentos cambia más en cumplir una tarea pastoral como laica y no como consagrada.